Hace calor, hace calor, yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón Mi corazón, mi corazón es un músculo sano pero necesita acción Dame paz y dame guerra y en dulce colocón y yo te entregaré lo mejor